Aquí empieza el terreno Listo, está bien, las líneas ustedes no tienen ningún problema Sí, hay una Exactamente Está bien, sí, sí, porque aquí tiene un poco de rachito Aquí empieza el terreno, tiene números Sí, sí, tranquilo, yo me llamo el ingeniero y me siento con él Claro, sí Nosotros somos un grupo de cuatro Roberto Morape y Orlando Ceprún, Joan Feli Listo, exactamente, está bien, la línea es él, no tienen ningún problema Vaya, pues este es mi número, ya te tengo guardado aquí, pues que cosa tú me llamo Gracias, pues No podemos decirle nadie ni nada, porque va de todo el mundo y la idea es que lo andas acá por mí Entonces, medio que me llamara a este tipo de centrumistas ¿Qué hace? Vamos a esperar a hablar Llámanos Vamos a esperar Ya lo tienes que acuerdar que no hay que hacer borozalo Si, la parte de Manuel no tiene ningún problema con el duente ¿Tienes foto para ahí? Perdón, no tengo foto, estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando el terreno. Estoy grabando el terreno. Estoy grabando el terreno. Bien, bien. Un saludo de la mano. Un saludo de la mano. Si te meten ahí, pues no lloramos. No lloramos. No lloramos. No lloramos. No lloramos, no lloramos. Gracias por ver el video.